Otra cuestión absolutamente sorprendente es que el Gobierno, a través de una ministra, dice que una dirección del Gobierno, la dirección del CIS, está prevaricando y falseando las encuestas. Esto no lo dice un político, esto lo dice un miembro del Gobierno sobre un centro directivo, una dirección general del Gobierno. Por tanto, ya esto es la gota que colma el vacho. Nosotros llevamos denunciando que el CIS es un aparato de propaganda del Partido Socialista, pero ahora ya los ministros de Podemos acreditan que es un aparato de propaganda y que podemos estar ante supuestos de malversación. Y esto viene como consecuencia de que efectivamente hay un acuerdo entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda del Gobierno, que la nombró Podemos, para enterrar políticamente a Podemos. Eso lo estamos viendo todos los días y yo creo que ya no podemos seguir en este desgobierno donde un ministro que tiene que cesar aún no ha sido cesado y donde una ministra acusa a una parte del Gobierno de malversación y de manipulación. Lamentablemente, el desgobierno que vivimos en España es un desgobierno al que no podemos habituarnos y hemos de decir que esto es insólito y que no puede en ningún caso seguir pasando en un país serio como es España.